hola bienvenidos nuevamente a mi canal cocinando con mariglore y en el día de hoy voy a estar preparando una salsa de chipotle los ingredientes que vamos a utilizar tengo aquí 4 cucharadas de mayonesa voy a estar usando esta lata de chipotle esta es de 7 onzas ya este chipotle viene con pedacitos del del pepper y viene con adobo incluido y también voy a estar utilizando el jugo de 2 limones y una licuadora lo primero que vamos a estar haciendo es voy a estar poniendo las 4 cucharadas de mayonesa junto con el chipotle que es un tercio de taza y también voy a estar poniendo el jugo de limón y esto lo vamos a estar licuando ya está nuestra salsa ya en dos minutos tienen una salsa súper deliciosa y con pocos ingredientes yo lo que voy a estar haciendo es que le voy a poner un envase la voy a escurrir toda esto huele delicioso y no pica mucho esto está listo esto es perfecto para acompañar uno fish taco o lo que usted desee espero que les haya gustado esta receta recuerden que aquí abajito en la cajita de descripción siempre van a estar todos los ingredientes para que se les haga más fácil si no te has suscrito suscríbete dale share y like hasta el próximo vídeo gracias gracias